Es un escándalo a esta hora. Sabéis, señora mía, que también debo dormir. Venid, señora. Venid. Venid, señora. ¡Qué felicidad ver aquí a mi perrita! ¡Qué regalo me dio mi mujer! ¡Qué afortunados! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? Un cinturón de castidad, mi señor esposo. Un cinturón como usaban las mujeres en la época de mi abuela, cuando sus consortes partían a la guerra. Pensé por la moral de esta casa, que al traer para acá una mucama como esta, sería mejor tomar ciertas precauciones. Señora. Este cinturón solo podrá ser abierto con esta llave, mi señor esposo, pero no será necesario que se abra nunca, a no ser que ella se case. Señora, vos fuisteis demasiado lejos. Pero no entiendo por qué estáis tan preocupado, mi señor esposo. Normalmente soy yo quien se ocupa de las mucamas. No os preocupéis. De esta llave, me encargo yo. Cuando estuve viviendo en Lisboa, parecía que vuestra merced sería mi mejor amigo. Me hacía confidencias, pero cambió su manera de ser. Son sus ojos. No lo son. Vuestra merced huye de mí. ¿Habrá sido la influencia de Violante? Parece dolida desde que defendí a Xica. Yo quiero a Violante, Luis Felipe. Pero no al punto de volverme un santurrón como ella. Entonces, dígame, Javier, ¿qué es? No es nada. Javier, míreme a los ojos y jure que no es nada. ¿Qué ocurre? Vuestra merced parece que solo me habla con medias palabras. Su merced sabe. Yo vi que desde que llegó, se apegó demasiado a nuestra madrastra. No se ve bien, Luis Felipe. Vuestra merced, ella me había insinuado algo al respecto. Pero no puedo creer que le dé un sentido pernicioso a mi amistad con ella. Si es lo que dice... Le pido disculpas. Ahora preciso bajarte en Guambe. Pero... ¿Conversaban? Sí, conversábamos. Cada vez estoy más preocupado, señora Micaela. ¿Su hermano está seguro de alguna cosa? Sí, creo que sí. Pero aún no se decidió a estar seguro. Cualquier gesto nuestro, señora, precipitará el desastre. Por favor, evite hablar conmigo. ¿Hasta cuándo viviremos así? No quiere comer. Seguro que prefiere carne cruda. Yo no sé qué habrá hecho la señora bienvenida, que no le enseñó nada para vivir en sociedad. La tarea será más difícil. Pues oiga, muchacha. No comerá nada hasta que decida comer comida como la gente. Mucama, traiga otro plato. Solo espero que su merced y yo hayamos hecho lo correcto al salvar a esta alma pagana. Siento mucho cariño por la muchacha, señorita. Yo admiro su bondad, padre. Deme el plato. Vamos. Vamos, coma. Es por su bien. Su merced ha de tener hambre. Vamos, coma. Qué bueno, qué bueno. Sería triste tener que entregarle y reconocer delante de todo el pueblo que fallamos. Todavía falta mucho por suceder. Ay, querida amiga. Nosotras aún nos veremos muchas veces. Puede pasar. Señor, señor Félix, cuánto placer. Su merced aquí. Yo estoy buscando a la señorita Paulina. Es algo personal. Yo la voy a llamar. Está en su cuarto la pobrecita. Entonces yo pensé, señorita Paulina, vuestra merced ha de cuidar sola la bodega. Mucho más ahora que don Martín va a estar lejos del pueblo. Tal vez para siempre. Cuando tenía mi novio, pensé que todavía iba a ser posible. Pobre don Duarte. Ese en verdad fue pobrecita. Y yo estaba pensando en comprarle la bodega a su merced. ¿Su merced? Ajá. Será mejor, señorita Paulina. Podrá vivir por mucho tiempo con lo que reciba de la venta. Y además, yo necesito de un lugar para estar aquí. La vida de mercader fue muy buena mientras era soltero. Pero ahora yo tengo a una mujer y necesito quedarme más tiempo aquí. Si ambos acordamos un buen precio, sería una buena solución. Es más, tal vez, vuestra merced incluso pueda hacerme un gran favor. ¿A qué se refiere, señorita? Yo estoy tratando de vender por petición del comendador a los últimos negros que tenía don Duarte. Pero hay uno que siempre estaba con él. Es casi como si fuera un amigo. Vuestra merced sabe bien quién es. Es Jerónimo. Él me acompañó cuando fui a buscar el clave. Es un buen muchacho. Exactamente. Vuestra merced no quiere quedarse con él. Me da lástima vendérselo a cualquiera. Parece tan dedicado. Es una buena idea. Vuestra merced, póngame precio normal de 60.000 reyes y yo me quedo con él. Jerónimo. Jerónimo. Él es tu nuevo dueño. Creo que ella ha llegado. Sí. Adelante. ya llegó. Ya llegó. Padre Aguiar. Sí, soy yo mismo. Vuestra merced llegó más pronto de lo que me imaginaba. Tan pronto como mi superiora recibió su recado, se apresuró a enviarme. Llámenme por el nombre de Veridiana. Ah, su merced escogió el nombre religioso de Santa Veridiana. Santa Veridiana de Castro y Florentino. Hay muchas monjas con ese nombre. Sin embargo, soy devota de Santa Veridiana.